Exclusión A César Velasco le comunicaron que su hija había ganado una beca para estudiar en Clarewater, Florida. Todos los gastos correrían a cargo de la Iglesia de la Cienciología, a la cual le había confiado su vida entera. Gastó alrededor de 500 mil pesos en cursos y creía ciegamente en la doctrina de Hubbard. Aceptó que su hija de 13 años viajaría al extranjero. Sería solo un año, le prometieron. El primer mes le pidieron 500 dólares para gastos de manutención. La Dianética le otorgó la custodia de la niña a Héctor Cruzado, ejecutivo del grupo. Sin embargo, meses después, éste regresó a México sin la muchacha. Pasó el tiempo y se venció la visa de 6 meses que Estados Unidos le dio a la hija de César. Que le preguntaba con instancia cuánto regresaría. Le explicaron que había habido un retraso en sus estudios, pero que pronto estaría de vuelta. Ya había pasado más de un año de su partida. Más de mes, tres meses, César insistía en el retorno de la jovencita. Pero los dirigentes solo le daban largas. Un día Héctor Cruzado le dijo, tu hija no volverá, la tenemos controlada. El padre acudió al consulado de Estados Unidos para denunciar el hecho como secuestro. A los tres días, su hija regresó a México. Le confesó que abusaron sexualmente de ella y señaló como responsable a Alejandro Aristi Guerrero, empleado de la Organización de Desarrollo Lidia Nética. César notificó por escrito a Margarita Ibáñez encargada de asuntos legales de la secta que denunciara al violador de su hija. La mujer lo amenazó con aplicarle la pena máxima. Se lo hacía. Este castigo consiste en ser declarado supresivo, lo que equivale a perder la salvación eterna. Así como toda la comunicación con familiares y amigos de la cienciología. La oficial comandante de la Organización del Mar para Latinoamérica, Lidiana Trangoni, le envió a César una carta para decirle que la justicia, la de los humanos ordinarios, él entra y ellos se encargarían del caso. La sentencia para el violador fue de 300 horas de trabajo. Después César Velasco tuvo acceso a versiones según las cuales Aristi había cometido al menos dos abusos sexuales más contra menor de edad dentro del grupo. Y no solo eso, compañeros de su credo le confiaron que Jorge Pedrosa, reactivo de la Organización Desarrollo y Dianética, sedujo a su esposa por órdenes de los dirigentes para que se superaran de él, pues ya representaba un problema por sus continuas quejas. De acuerdo con las mismas versiones, Pedro se valió de información que ella escribió en las cartas utilizadas en la terapia personal a fin de manipular psicológicamente y orillarla a abandonar a su marido. César sostiene que investigó el caso con familiares directos de Pedrosa, quienes dice le confirmaron que había abusado de menores de edad. César afirma que cuando vio de frente a Pedrosa, estalló. El tipo abusa de niños, a mí los pederastas me molestan mucho. Empecé a vigilarlo. Llevo el momento en que no lo soporté. Lo agarré a golpes cuando lo vi rodeado de niños. Descubrí que el tipo traía una pistola. Reporte a la organización que estaba armado y no hicieron nada. Descubrí en el área de control de Latinoamérica que era pederasta adultero y no pasó nada. Con ellos tú puedes resolver cualquier situación de tu vida, siempre y cuando les aportes dinero. César armó una página de internet y ahí subió su caso junto con la carta que reportan el abuso que cometió la cienciología contra su hija. Con este sitio pretende advertirle a la gente acerca de los peligros de enrollarse en la dienética.